Buenas tardes señores, aquí en TavalaTia.com, nos encontramos con Pedro Reyes, que viene directamente de República Dominicana, con un nuevo proyecto que nos trae aquí en la comunidad dominicana, aquí en la zona de hoy. Pedro, ¿cómo te sientes? ¿Desde cuándo estás aquí en Nueva York? Llegamos el jueves, gracias Tavala por recibirnos, gracias a todas las personas que se sintonizan y se mantienen y toda la comunicación que ocurre. Hombre, estamos aquí por una sola nación, porque queremos que usted tenga la vida soñada, sabemos que cuando usted salió del país, por las razones que sea, usted quiere retornar a su parte. José y Felipe Cruz, hermano de Vicente del Monte y del Banco Santa Cruz, durante los días 25, 26 y 27 de abril, en el Hotel de Pensilvania, frente al Maestro Supergán, le va a dar la oportunidad de tener su vida soñada. ¿En qué consiste esa feria de inmuebles en República Dominicana en que ustedes están presentando a través de Infinity Group y el Banco de Santa Cruz? Bueno, como les reitero, mi parte es básicamente llevar los medios, queremos hacer algo distinto, queremos salir del paradigma de las otras ferias que han tenido un resultado no muy favorable para lo que es la comunidad dominicana. Estamos aquí tratando de llevarle cosas reales, aprobación inmediata de banco y con la seguridad de que esta propiedad que tú veas, puede llamar inmediatamente a este familiar, vamos a llevarlo desde Santo Domingo donde está la propiedad y se va a asegurar de que está listo. Bueno, ¿podríamos decir que ustedes vienen en propiedad ya lista para todas las personas que aquí se la ve y llegan a planes de adquirir una vivienda? Claro que sí. No solamente, también tenemos solares, tenemos lo que nosotros llamamos time here, que son propiedades que se pueden ir intercambiando en lo que es las zonas de urbanismo dentro de playas, tenemos también en Elbeño, Maravacó, acá ha cambiado muchísimo, tenemos villas, tenemos solares, tenemos apartamentos y si por lo que le da la vida a ustedes tienen un inmueble, en Santo Domingo quiere que nosotros comencemos a darle esa propiedad también, estamos en la vivienda. Y aquí en la feria que ustedes tienen en el Gran Montero de Silvani, aquí en la séptima avenida, ahí 33, en el frente al marzo de las Pagas, físicamente, ¿qué van a tener? En el Estado van a tener varias compañías que ofrecerán los servicios de inmuebles, van a tener un despliegue de marquetas o zonas habitacionales de imágenes o solamente la compañía Infinity Group es que va a tener esta plataforma, solamente ellos, ¿ustedes tienen más filiales de compañías inmuebles que van a estar con ustedes? En cuanto a lo que es la feria, la feria la hace Vicente del Monte e Infinity Group, es decir, la única río que va a estar presente es Infinity, ahora nosotros vamos a traer proyectos ya de amplio conocimiento y de amplio estafa en lo que es la construcción en nuestro país, como un ejemplo, pues la Parallón, también tenemos Arena Village, todas son propiedades que nosotros como agentes inmuebles lo vamos a traer, ¿por qué? Cuando se dan las otras ferias hay una cantidad de personas que traen cosas presentes y ocasiones se pierden, por eso nosotros hemos desarrollado una sola estrategia para hacerlo como tal. Las propiedades están ahí en la Infinity Group, Vicente del Monte y la ventaja de que usted va a estar con la conexión con el Banco Central Cruz inmediatamente. ¿Y qué se espera el apoyo de la comunidad americana? ¿Qué más contacto ha hecho a nivel de los medios de comunicación que podría motivar a las personas, sobre todo a los dominicanos que aquí van a su vivienda a través de Infinity Group en esta gran feria, que va a comenzar el próximo jueves, el 25, hasta el nábaro 27 de abril ahí, en la Sede Manía 30, hermano de San Juan Garza. Bueno, en cuanto a medios hemos comenzado conjuntamente con nuestro hermano José Santos en todos sus medios, también con tricolio, también en cuanto a personas que quieren, la próxima semana ya salimos con de extremo a extremo, hemos cubierto todo y por supuesto estamos aquí con Zavara tratando de llevarla un poco más porque sabemos que la comunidad se sigue mucho. Hemos tratado de cubrir todo, no solamente aquel que está en Washington Heights, sino dominicano en sí, no queremos limitarlo, sabemos que usted en distintas partes que viven en Estados Unidos quiere invertir, así que aquellos que están en Uribe, aquellos que están en Waterbury, Connecticut, aquellos que están en el Nacional, en Rhode Island, todos pueden venir, es fácil, toma un solo tren, en Penn Station, en la misma en la B42 y va a cruzar, o si estás en Maestro de Juventus, vas a tener recurso en contrario y vas a tener la oportunidad de ver su vivienda soñada de parte del ejército del monte, infinito de grudas. Sí, eso me dijiste que es el 25 al 27, ya por último Pedro, ¿desde qué hora estarán ustedes ahí para nuestros amigos, sobre todo militar, para cubrir masivamente en esos tres días? Zavara, no, tenemos un límite de tiempo en cuanto a lo que usted nos ofrece, pero queremos asegurar, lo que ya nosotros vamos a tener en nuestras oficinas aquí, tenemos una persona que tiene tiempo conociendo lo que es los medios, las bienes raíces en el país, no tenemos limitación. Para lo que es la entrada, sí, tenemos horario de 8 de la mañana, 10 de la noche, jueves, perdón, viernes y sábado, pero a partir de que se termine, ese proceso va a continuar, por eso hacemos algo diferente, no simplemente traemos la feria y nos vamos a retirar, no, nosotros seguimos ahí dándole a usted paso a paso, si por donde le da vida usted cambia la decisión en alguno de los inmuebles que ya usted vio, no hay problema, seguimos a retirar, la media de nosotros sigue. Hay oficina administrativa, hay oficina administrativa, y es totalmente gratis, ¿eso es usted? Sí, sí, no hay problema, además de que va a ser gratis, traemos café, traemos bilón, para que usted se sienta lo más dominicano. Bueno, gracias, Pedro, con esas informaciones, sigan a amigos de sabalaldía.com, los estaremos esperando el próximo jueves 25 de abril, hasta el sábado 27, y para más información podré comunicarse aquí en Nueva York, al 315-194-333, y en República Dominicana, también 809-350-3720. Señores de sabalaldía.com, esta será tu página. Gracias.